Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Mientras todo esto está sucediendo, mientras todo esto está sucediendo, por otra parte los Estados Unidos arremeten contra Venezuela y yo insisto con el tema de Biden. Biden está, es una, hasta ahora, hasta ahora, esto puede cambiar, pero hasta ahora las acciones que está, las acciones que está emprendiendo Biden son idénticas a las acciones que está emprendiendo, que emprendió en su momento Trump. Y como se los he dicho yo en varias ocasiones, el resultado va a ser estrictamente el mismo. Va a ser estrictamente el mismo. El 30 de marzo, ayer, ayer martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación y mosca porque cuando los Estados Unidos muestran preocupación, bombardean después. Ellos se preocupan por un país y inmediatamente está bombardeado ese país. Bueno, el 30 de marzo ellos mostraron preocupación en el Departamento de Estado de los Estados Unidos por la presunta violación de los derechos humanos. ¿En dónde? En países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. No en Brasil, donde ya se está llegando casi a 4.000 muertos por día y Bolsonaro sigue llamando a las calles y a las playas. No en Colombia, donde siguen las masacres el año con más masacres. En Colombia, no, ahí no se está. No, no. Es Colombia, perdón, es Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¡Qué hipocresía tan grande, Dios mío! ¡Qué hipocresía! Además, esto es repetido por todos los medios de comunicación porque las verdades que nosotros decimos aquí no se dicen en la mediática internacional. Resulta que mediante un documento titulado Informe Anual sobre los Derechos Humanos el Departamento de Estado de los Estados Unidos llamó la atención sobre supuestas torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían llevado a cabo en las referidas naciones. Señoras y señores, miren lo que está pasando en Colombia. Fosas comunes, falsos positivos, desaparecidos, masacres, desplazamientos internos, números escapados de fallecidos por coronavirus, escándalos electorales del presidente actual Duque. La misiva estadounidense califica de régimen ilegítimo al Ejecutivo venezolano a través de dicho texto y reitera premisas como, cito textualmente, la corrupción de Nicolás Maduro ha agravado la terrible crisis humanitaria del pueblo venezolano. Fin de la cita. El mismo cuento que tanto hemos escuchado durante años y años y años. El Departamento de Estado también acusa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la misma que está defendiendo ahorita el territorio apureño venezolano de grupos irregulares colombianos, y a las demás fuerzas de seguridad de Venezuela de cometer presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y tratos crueles inhumanos contra privados de libertad. ¿Me están pintando la realidad colombiana? ¿Me están pintando la realidad colombiana? ¿Me la están pintando? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.